En el Palau de la Música de Valencia se celebró el acto de exaltación de la fallera mayor de 2012. Sandra Muñoz estuvo acompañada, entre otras personalidades, del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, así como de la alcaldesa de Valencia, Rita Árbera, o de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León. El acto estuvo amenizado por la Banda de Música de Valencia, dirigida por Fernando Bonete.